Como la tenéis vosotros, el infeliz y no ha de venta de carácter. Más de 100 años de tradición y de evangelizar a los nicaragüenses, el Teatro Experimental Obreros de Granada, ensaya para poner en el escenario la más grande obra de todos los tiempos, la Judea, misma que recorre la vida, pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Nosotros, el Teatro Experimental de Obreros de Granada fue fundado en 1966 por el matrimonio César Augusto, Corea Ortiz y Concepción Ochoa, vio de Corea, que es para descanse de los dos. Hace un año murió mi mamá, hace 13 años falleció mi hermano que era el productor, César Augusto, Corea, y hace como 15 años falleció mi papá, César Augusto, Corea Ortiz. Y hoy con la verdadera familia y algunos jóvenes que hemos separado a los nueve, y eso me alegra porque la audiencia vaya sabiendo esta obra tan importante para Granada, no es de los Corea, sino para el pueblo de Granada, así que siempre hacemos la presentación. En casa de la familia Corea, en el reparto El Escudo, cada artista se encarna en su personaje. Yo represento Judas en el papel, es decir, uno viene enamorándose del personaje, del personaje lo aprende a conocer, a hacer lo contrario que fue Judas, porque Judas fue traicionero. Caifás era un sacerdote agitador, un grosero que hasta que no cumplía su cometido, pues no estaba tranquilo, no estaba, pero él era agitador, él era agitador. Bueno, pues realmente lo que se mira en este papel es el mensaje de, podría decir así, de reconciliación. He trabajado con tantos artistas, ya los viejos, de apellido Kelly, que le decían guineo, Alfredo Valla, un mongalo que hacía el papel de San Pedro, Juan Belli que hacía el papel de San Juan, bueno, y un sinnúmero, y un sinnúmero de hermanos que ya están fallecidos. Las nuevas generaciones van tomando sus propios papeles para mantener viva una de las judías más antiguas de Nicaragua. Es algo bonito, fue famoso, porque es cierto que somos pecadores, la mayoría de seres humanos que estamos aquí, y a decir, representar a él, es algo grandioso. He tenido que venir en Francia, hemos tenido que estar todos los días aquí, ensayando, ensayando, porque somos primeramente, primer año que vamos a salir en esto, y pues, este, hemos estado sacrificándonos siempre para hacer lo mejor posible de nosotros y dar todo lo mejor hacia nuestro papel. Mi hijo, sea, y en Galilea, Esta judía se estará presentando el domingo de ramo en el atrio de la iglesia de Guadalupe, y realizará su tradicional recorrido el jueves santo, saliendo del atrio de la iglesia de Jalteba, concluyendo en la plaza del cementerio municipal. Ulises Bustos Chávez, estas son noticias. ¿Quién te conduce al cinedrio? Habla y deja de miedo. Me llamo Judas.